Contenado por tu gravedad Flotando inútilmente conciencia Un torso se desdobla El sentido extraño de mi olvido Vacío los pulmones Respiro el señuelo y la espuma del sal Me quiembro mirando el volumen Para mis alas Anda en mi Todo lo que ves Vincular sin temor Vacío los pulmones Respiro el señuelo y la espuma del sal Vincular sin temor Vincular sin temor Gracias por ver el video.